Hola, bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continúo con el evento Orgullo 2020 de Springfield. Lisa, cuéntame algún secreto turbio, anda. Papá, ¿de qué estás hablando? Como en las viejas películas de James Dean, cuéntame algún secreto turbio. No seas gallina, chiquilla, dímelo. ¿Vienes de la taberna de Moe, cielos? ¡Oh! Es misteriosa Waylon. O sea, hola, chiquitina. Debería colmar de besos tu manícura francesa por todo lo que las chicas y tú habéis hecho por mi madre. Debes de referirte a Mars. O sea, fíjate si eres su viva imagen. ¿En serio? Yo no lo veo, ¿eh? No lo veo. ¡Ay, Homer! ¡Qué sorpresa verte por aquí, chico! No me lo perdería por nada del mundo. Gracias otra vez por la inspiración y por haber resucitado a la mujer interior que mi madre tenía adentro. Sí, eso habéis hecho. Ahora tiene peor genio. Pero lo compensa con cosas que no puedo decir delante de Lisa. Misión tacones cercano segunda parte. Vamos a por el edificio. Rizos y tintes. Necesito 140 pelucas y que Homer se apueste la máquina. Cuatro horas. Vamos a por las pelucas con Mars Simpson, Lisa, Bart, Lenny, Carl y Willy. No voy a comprar a Waylon. Ahí tengo en la peluquería primeras manitas y primeras pelucas. Homer también ha terminado en la casa marrón. Por lo tanto, continúo con la misión. Tacones cercanos segunda parte. Me faltan todavía 110 pelucas. Así que, de nuevo, a trabajar cuatro horas para cinco pelucas cada personaje. Otra tacadita de pelucas. En esta peluquería Jake Unisex. Y ya tengo 65. Otra tacada de cuatro horitas. Nuevas manitas, ok, para seguir avanzando en esta misión. Todavía faltan tres seguir otras horitas. Buah, son ocho por lo menos. En estas cuatro recogeré otras 30. Así que todavía queda un pequeño esfuerzo más para recoger ese rizos y tintes. En los vertederos siguen llegando recursos. Vamos a recoger más basurillas. Para luego ir reciclando metal, plástico y vidrio. Para intercambiar estos recursos. En el monorail. Vamos allá con un reto diario. Que dicen que enceste tres tiros libres. Pues me arriesgo. Tiro al primero, qué bien. Apunto. Y he fallado. Venga, otro intentito. A la tercera bala vencida. Ahí está. Segunda canasta. Y tercera. Fantástico. Pues se ha acertado un 50%. Cuatro de... Tres de seis. Vamos allá con otra rosquilla. Para acumularlas. Y ahora sí en el tablón de proyecto de la estación. Buscando vías misteriosas. Y las cinco rosquillas finales. Para eso hay que seguir mandando los personajes a estos vertederos y fábricas de reciclaje. Ahí están esas manitas. Ok, de nuevo en la peluquería. Creo que me voy a quedar a nada. Míralo, a cinco. Bueno, pero de todas formas mandamos a todos los personajes sin ningún problema. Se me hicieron un poquito largas. Estas cuatro horas por fin recojo las pelucas. Bueno, es una carrera drag. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? Papá, aquí estamos de fiesta. ¿No es apropiado? No, no, o sea, venga. ¿Y si quien gane se queda la máquina? ¿Qué máquina? La rosa. ¿Cómo sabes que mi ropa interior es rosa? Pues vamos a ver que acabo de desbloquear este edificio al terminar la misión Tacones Cercanos. Segunda parte. Me he venido a esta zona para colocar el edificio Rizos y Tintes. Ahí está. Car up and die. Vamos a ver. Esta zona me gustaría, pero no la puedo aprovechar. Tapan bastante esa casa. Al final le voy a tener que poner aquí. No quiero tapar la boca tampoco de esa decoración. Un poquito más hacia la izquierda. Perfecto. Pues habrá que esperar a que esté construida cuatro horas. Ahí está. Construcción completa. Pues hay que seguir entrando cada cuatro horas para llevarnos todos los premios de este evento Orgullo 2020. Ya ves, quedan un montón de cosas por hacer en este evento y lo irás viendo en próximos capítulos. Oh, de momento lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando los Simpsons Springfield Tapet Out. ¡Hasta luego!